Bueno, me complace presentaros este juego que lo tenía desde hace bastante tiempo ahí aparcado y he buscado la memory card y todo, aunque tengo la partida guardada, incluso jugué hace un par de años pero seguramente no avanzaré nada porque ahora para el gameplay lo que haré será jugar otra vez de nuevo y la verdad es que... Es tontería porque intentar coger a lo mejor la partida de antes pues como que es una chorrada, ¿no? Pero bueno, este juego lo tengo en Steam pero la verdad es que no tenía ganas, no tenía ninguna gana de tener que bajármelo porque aparte el Half-Life que yo tengo, el primero me vino con el Half-Life 2 Yo me compré Half-Life 2 y me venía eso, la versión de este Half-Life pero en HD Yo el primer Half-Life me lo compré, lo tengo en físico, en PC, ¿vale? Y lo disfruté como un loco, mis padres se quedaban alucinados con el sonido porque no sabían si estaba dentro de un submarino, si era una película, lo que estaba viendo o si estaba viendo una película de submarinos, sobre todo por las zonas en las que se oyen alarmas por los sonidos metálicos de los pasos, las voces... Se pensaba que era una película de submarinos o algo así Ah, mira, se puede jugar a doble Súper interesante, claro, con dos mandos, yo tengo dos mandos pero yo creo que es un poco tontería, ¿no? Pero bueno, aquí... En fin... A ver, voy a darle a nuestro mando donde está No lo tengo enchufado, como siempre Como siempre, todo preparado perfectamente, ¿cómo no? La verdad es que la chica esa que sale de Gina, por lo menos aquí en la imagen retocada seguramente no es la que... Yo creo que la chica que sale en el multijugado de DPC no sale así, pero bueno O puede que sea un retoque de la... Un retoque que han hecho para este menú Luego veremos a ver el moderado de polígonos que seguramente será bastante inferior al de DPC, pero bueno Seguramente será igual y con menos, incluso con menos polígonos El sótano, a ver, escombros Canal de agua, caramuza, indicador Señal, despacho, pozo, centro de datos, patio de acoso Wow, hay un montón de sitios No sé cuál es el más pequeño Límite de baja 50 No pone si el mapa es grande o pequeño En teoría, para este tipo de mapas Si son para dos jugadores no tienen que ser grandes No deben de ser grandes Porque si no entonces te mata Voy a coger un al aire libre por si sale un poco más de luz Porque el problema con el juego de la PS2 Me da cuenta de que se queda como... Como más oscuro de lo normal, ¿no? Y me cuesta a veces sacar una imagen... Buena A ver Vale, ya estoy aquí funcionando A ver, para saltar R1 y R2 para disparar Ah, saltar con L1 Agacharse con L2 No se ve el arma por abajo Bueno, da igual Se mueve... Wow, súper rápido A ver No se ve la leche A ver Ay, es que el segundo mando está un poco tocado Hace un poco de contacto Ah, vale Voy a subirle los efectos A lo mejor quería ponerlo para que se oyera muy fuerte Lo que es la... Vaya Esto va a ser una risa impresionante Y encima le he pegado a la cámara Fantástico Fantástico Le he pegado a la cámara Con lo que me cuesta poner la imagen O sea... Bueno, ya está A ver Vale Tengo que subir otra vez el mando Es que tuve un par de conejos Tuve un par de conejos Y se comieron lo que era el cable ¿Vale? Y está casi como medio pelado Hace contacto En los dos Pero hay uno que va... Estoy cogiendo cosas Lo que tendría que centrarme En buscar al personaje Porque realmente como no... No hay inteligencia artificial A ver, para seleccionar arma Con la cruceta a la derecha e izquierda A ver, la palanca Ah, mira La palanca sí que se ve Por alguna razón no ha cargado el arma A ver, la segundo jugador Tiene... Las armas Ahora he cogido el revólver La escopeta Que me pasa con el sonido, ¿no? Lanza cohetes Como supongo que el mapa es un espejo Me ha cogido el arco No sé dónde está el segundo personaje La verdad Granadas Y si le da la cruceta arriba y abajo Cambia entre las categorías De... Ahí está Hasta el otro personaje Ostra Incluso hasta el modelo de cara Es incluso mejor Creo que el de PC Tiene los ojillos así como abiertos Parece que tenga los ojos pintados Los párpados La chica parece que tenga los ojos pintados Los párpados Pero sí que corresponde Lo que es el modelaje Casi está mejor que el multijugador de PC Porque yo he jugado luego en el 1 Incluso siendo la versión HD Y yo creo que esa textura en los brazos No las tiene O sea, me queda bastante... Bastante chulo, ¿eh? A ver, es que es un poco complicado A ver cómo se ve cuando me agacho Y si salta agachado Y lo de correr Y el turbo A ver Ah, bueno, la que hice es andar Adiós Pues está bastante chulo Por alguna razón No se oye lo que es el... Ha vuelto a salir al lado Esto es un fallo Tendría que estar en el... A ver, ahora sí que se ha convertido en otro Bueno, yo creo que es bastante ya Voy a salirme Me se enchufa el mando Porque me va a volver loco Como ya digo Depende también del juego Porque hay juegos que tienen la sensibilidad más alta Y en otro juego No me da, por ejemplo Eso de que se mueva solo No lo hace Y en otro sí Vale, o sea que depende de... Aquí tenemos otra Colette Green Y Jinar Cross No sé quiénes serán Si digo la verdad No sé Científico Creo que tenía un nombre, ¿no? El científico Soldado El guarda La verdad es que los modelados Están bastante bien Son prácticamente los mismos Que salen en el juego Las textudes Yo creo que son incluso mejores que... Misión Jugadores 1 Ah, mira Se puede jugar en dos jugadores Misiones Rumo peligroso Y tienes que ir desbloqueando Y tienes que ir desbloqueando Ostras, esto está chulísimo Y se puede jugar con un jugador O sea... No sé si poner un poco de... De la historia Y luego probar esto Del decay Porque yo creo que conocemos Todo el mundo Lo que es el... El juego de Half-Life, ¿no? Aunque me hacía ilusión Mostrar el Half-Life Pero bueno, va El entrenamiento No sé si hacerlo Normalmente es difícil Me deja un poco Trastornado, ¿eh? Voy a probar lo del decay Aunque sea una misión A ver cómo va No sé si fallará el disco Porque hay juegos Que los tengo de hace tiempo Son juegos que he comprado De segunda mano En vez de tenerlo en cajas Como ya tengo Los de la Play 3 Porque una cosa que he aprendido Que los archivadores Te ahorran espacio, ¿vale? Porque parece que no Pero las cajas ocupan espacio Pero al final Eh, pero le he dado A un jugador, ¿no? Buenos días, doctor Doctor Parece que los dos Habéis sido puntuales hoy Me temo que ha habido problemas Con el sistema Así que Es posible que hayáis sido Borrados de la base De datos de seguridad Si me seguís hasta la puerta Os dejaré entrar Para que lo solucionéis Bueno, esto seguramente Es una historia que Así que supongo Que hoy es el gran día, ¿no? El gran hombre Estaba muy nervioso Cuando entró antes Hablaba del tipo nuevo Doctor Freeman Solo espero que todo Salga bien hoy Se queda ahí por defecto En vez de coger Hacer un mapa En el que no aparezca El respawn Del personaje De Gina Coletto Como se llame Pues bueno Se queda Tampoco pasa nada Se prohíbe el acceso Al sistema Adelante No veremos La fuente del experimento Buenos días Os están esperando En la sala de control Ah, ya abro yo la puerta Tendrían que ser capaces De poneros de nuevo En la base De datos de seguridad En la sala contigua Se supone que está Detrás de un cristal No sé si lo iba a oír mucho ¿No? A no ser que fuera Un cristal de 20 y 20 Parece ser que se han perdido Los datos Debido a un fallo Del sistema ocurrido Esta mañana No es para preocuparse Puedo volver a registraros En este puesto Entrad en la cabina De uno en uno Y comenzaré el procedimiento No os mováis Durante el procedimiento No se preocupe Doctor Acro Solo tardaré unos minutos Ah, lleva a las dos chicas Gina Cross y la otra Son las protagonistas De Decay Interesante No sé si será De la parte oficial Pero bueno En fin Supongo que lo habrán consultado Para hacerlo y tal Porque Está bastante bien Yo la música del menú Me recordaba La música típica de Tracker Ella no se mueve ¿No? A ver No, no Que no se mueve Está claro Pero Quiero decir Se ha quedado El spam ahí Sería un puntazo Que yo conectar El segundo Y se moviera Pero sería como Bastante caótico Moverla ¿No? Evidentemente ¿Qué leches hago yo con los mandos? No No se mueve Evidentemente Y digo A lo mejor Con esto el mando Y se mueve Como si fuera Un Un Como si fuera Un juguete De radiocontrol La verdad es que Los modelados Están bastante chulos Me gustan un montón Casi más que el HD Las texturas Las texturas a lo mejor Pues tienen menos Evidentemente Tienen ahí Se van como Piselillos Y tal Pero Por ejemplo En la versión HD Si también tenía El brillo de los cascos Y todo eso Las caras Pueden que sean Parecidas a HD La verdad es que hace tiempo Que no juego Porque La versión HD También la han ido mejorando Esto ya no volverá a hacer Porque Es para mi solo Tendrás que registrarte Antes de que pueda Ayudarte a pasar Hazlo después De doblar la esquina Hazlo después De doblar la esquina A ver si va a haber un fallo Y no Ya Lo siento señora Ahora mismo No puedo abandonar Mi puesto Me ha dicho Que no puedo pasar Hasta que Hasta que Hágalo de doblar la esquina ¿En serio? He hecho algo mal Me ganas de reiniciar Porque Yo creo que lo he hecho Todo correctamente Vamos Madre mía ¿En serio Solo voy a poder jugar En doble? Lo siento señora Ahora mismo No puedo abandonar Mi puesto Ah vale Que puedo saltar De uno a otro Con select Tócate las pelotillas Pues esto Mejora un montón Fantástico Fantástico O sea He dejado aquí A mi compañera Ostras Tú Esto puede ser Inicio del portal Tío Cuando puedo jugar a doble Evidentemente En el portal No puedes jugar Con dos personajes Pero ¿Me entendéis lo que quiero decir? Son dos personajes Wow Esto ha mejorado Un montón Tío Y esto lo tenía aquí Y no me había dado cuenta Uy Me he movido Esto es fantástico Esto es fantástico Puedo manejar Los dos personajes A ver Lo he dejado Uno aquí Y el otro aquí Wow Esto me ha gustado mucho Se abren posibilidades Evidentemente En el portal Es un jugador Uno Y otro jugador Con otro Yo he llegado A jugar Con los dos mandos Pero eso es la play 3 En PC Tienes que jugar Con otro la fuerza No se puede jugar En pantalla partida Pero A ver Tengo que coger A la otra Y traerla Pero En las primeras fases Que son fáciles Si que podía Coger Y cambiando Se ha agachado Mi personaje Es como Es como La presión Cuando sube Cuando sube En el ascensor Y bajar Un poquito A la altura Que chulo El de Kai Este Que maravilla Uy Aparatos Con ruidos Extraños Hola Mec Mec Ah Hola Doctores Es agradable Ver que hay Y se ha cortado Lo que estaba diciendo Que chisla De mar No se lo que haya dicho Me ha ganado de reiniciarlo Para escuchar lo que dice Doctor Keller Hola Hola doctor Rosenberg Estamos en mitad De algo Así que si pudiera Que He estado hablando Con Harold Parece que tiene la impresión De que estás planeando Utilizar el espectrómetro Antimasa A más del 90% Te habrás dado cuenta De que el amostiguador De seguridad Está por algo Ah que bueno Esto es como si fuera paralelo Doctor Pero el administrador Lo dejó bastante Doctor El administrador Es un burócrata No un científico Yo no diseñé este equipo Para otimitarlo Con la intensidad Y no Esta decisión No te corresponde Ahora si quieres Puedes quedarte A dirigir el experimento De lo contrario Puedes volver A tu insignificante laboratorio Por restación de depósito Toma ya Se ha cabreado Doctor De muestras Está detrás De esta puerta Doctor Necesitamos Que estés En la sala De pruebas Controlaremos El experimento Desde aquí Claro Esto sería En paralelo Doctor Acceso Permitido Y ahora Se dividirán O sigo yo También por la misma O tiro para otro lado O esto como está Vale Vale Uno lo controlará Desde un lado Y con esta Pues tendré que bajar O algo Vale Tengo que hacer algo Como se ha entrecortado Que es lo malo Que esto Que se ha petado Bueno a ver Voy a seguir yo Para adelante Esto está guapo Esto es el de Kai Esto supuestamente Es Será verlo Si nos importa Colocad la muestra En el ascensor Y podremos Comenzar El experimento Yo no sé Si va en paralelo A lo que hace Freeman Me parece increíble Me parece genial Esto está chulísimo Yo puedo bajar Mec mec No sé si tengo que hacer algo Por aquí Ah vale Yo tengo que ir por el otro lado Vale Acceso permitido Wow A ver Se supone que yo puedo Entrar por aquí Ah espera 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 A ver Como era para agarrar Es que no No lo agarra Lo empuja directamente Bueno va Lo empuja de todo Ahora que ¿Qué ha pasado? Ay no me joro Que se ha quedado Atascado tío Si está oyendo Lo del generador ese Ha hecho el 80 ¿No? Me ha hecho el 80 Pero lo voy a dejar En 60 Vente que pasa Ah Esto es con lo que Esto es lo que le das Tuva Freeman Que está arriba Energía al grupo 1 De emisores en 3 2 1 Emisores del nivel 2 Activación Ya Esto es como Esto es como si estuviera yo Dentro del No se No se No se Lo ves Están hablando con Freeman Tío Esto sería la parte De dentro Condensadores Condensadores superiores al 105% Ha hecho que lo suba Al 80 A ver No ya está No No me deja hacer nada No se Se me pone la carne de gallina Porque es lo que le La muestra está preparada Debería recibirla en cualquier momento Es lo que le Es lo que le pasó a Freeman Efectivamente está hablando con Freeman Supongo que me pueden matar a un personaje Si está en el otro lado Aléjese de los rayos Apagando Inténtalo No se Apaga No puedo bajar Ah ya está en elante del portado Que bueno No veo nada No hay linterna No hay linterna Qué bueno Tío Esto está guapísimo Y encima hay más misiones Mira Con que haya 5 7 Misiones así Está genial No hay linterna ¿Qué leo? ¿Están vivo? Solman está muerto No importa Acabamos No hay linterna No hay linterna No hay linterna Los campos de desilocción La situación han fallado Los campos de desilocción No están diseñados En cada caso La única manera De que haya un cambio Si alguien los haya desactivado Incluso así Debería haber actitud De discapacidad No hay linterna De la corriente De los indicadores No lo han conseguido El sistema de contención Bicho malo Voy a dejar que el ata También mate un poquito Porque si no Quien avisará al resto Podemos tener aquí A los soldados En dos horas Para asegurar La cifra Si les voy a ponernos Todos los favoritos Dejemos preocuparnos De la gente De Black Mesa Wow Estaba por ahí Un bicho Wow Que me pilla No No toques eso Que he cogido He cogido munición Aquí no hay nada Allá abajo No quiero saltar No voy a ser Que me quede atrapado Para hacer idiota Y me preguntó ¿Qué pasaría? Hay una tubería ahí No sé si A ver ¿Puedo saltar? Es que si me matan Tío Me da un poco de La novedad misión Es que no quiero Pifiarla Tío No se puede guardar Aunque las misiones Son relativamente fáciles No tengo linterna Bueno da igual Voy a seguir para adelante Bueno Que porra Voy a meterme Venga Ah no me deja Bueno da igual No me dejaba saltar Por dentro Arriba no me dejaba saltar Tampoco Había una barrera invisible Había alguien Aguándose Ah debe ser Algún bicho de eso Ay 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 Que susto me ha dado Porra Se aún me ha dado A ver si me lo puedo cargar Con la otra Porque esta es más tocada Tú Me ha dejado chapolo Le voy a dejar aquí Un poco A resguardo Ay Me ha quitado vida en esta Mientras estaba en el otro lado A ver Mira Tiene un apunte automático Oh Porra Se aún me ha dado Tú Porras Va a ser portón De recargar Tiene un apunte automático Porque como saben Que es El filillo Joder Loco Hasta casi todo Mira La típica mancha de sangre Que sale en todos los juegos Esa textura Con la mancha de sangre Es mítica Esa Y luego este con el Así La mancha Así Haciendo un círculo En la pared Que es como muy artística Y tal Aquí no se puede activar nada Gracias por la pistola Colegas Tan chula las caras Yo creo que no sé Si la han sacado del HD La verdad Porque Los del HD Los fueron mejorando Con el tiempo Luego a medida Que yo luego He ido jugando Y me he bajado Parte del O sea Se ha ido actualizando Con el tiempo A ver como va con la pistola Aquí es curioso Que sí que se ve El arma El multijugador No Seguramente Para quitar polígon Y toda la historia Pero aquí se ve Bastante bien Ay a ver Estaba buscando yo Lo de curarse A ver Va Que desastre soy Espérate Que seguro Que por aquí Y ahí 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 Oh que bueno La otra actúa Como una torreta Que bueno Fantástico Fantástico Si fuera Un juego De PC3 Pensaría Que es que Tarda en cargar Por la Carga de textura Que puede tener Pésima Tardi Tardi O